Nos fuimos en uno, empezamos a la una El culo no está rápido, nos dieron la... Pereyamos toda la noche Pereyamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la diopan Dime, beba, cachai, hora Dime, beba, fecha y hora y te pasa a buscar Yo le he llegado donde los demás...